Comenzó la jornada, comenzó la fiesta, este fin de semana, un movimiento que se llama Más Cambio, inició la reelección o el programa de trabajo para la reelección del presidente Luis Sabinader, es una actividad que hay que decir institucional, porque nada más y nada menos que la encabezó la secretaria general del partido oficial, Carolina Mejía Gómez, encabezó ese acto, juramentó varios movimientos que se están integrando para fortalecer al partido oficial, al partido revolucionario moderno y visto eso no estaba supongo el presidente del partido porque andaba para Washington dando la conferencia que la prensa destaca en el día de hoy, José Ignacio Paliza que es el presidente de la organización, bueno a uno le puede llamar que sea en Santiago que haya iniciado, le puede llamar la atención porque quien encabeza el acto es la secretaria general que es de la capital, que es la alcaldesa del distrito, uno pudo pensar, pudo haber comenzado con la alcaldesa en el distrito, sin embargo inició en Santiago, la gente conoce que el gobierno ha proyectado inversiones sumamente importantes, cuantiosas inversiones para la ciudad de Santiago, es probable que, o no es probable, tengo la información de que esa es una plaza donde el presidente de la república está muy bien y hubo mucho entusiasmo hay que decir en esa actividad pero a partir de este fin de semana, viendo que esto ha iniciado, me imagino que ya habrá un programa para ir a diferentes provincias, a diferentes regiones a promover, por ahí se puede ver las imágenes ahí está el director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, Inespre, Iván Hernández, está el ministro, el director de Proindustria, Ulises, que es el, dicen que pudiera ser un candidato a senador o alcalde por Santiago, por el PRM, está la gente, está el gobierno, y está la gente del partido. ¿Sabe por qué no estaba José Ignacio Paliza, el presidente del partido? Ajá. Porque está en Washington. Eso decía. Dando una conferencia a propósito de campañas electorales y eso, el fin de semana. Correcto, correcto. Bueno, yo, en el caso del PRM, pienso que sí, es un escenario del 24, donde ya el PRM comienza a, digamos, a revangarse la camisa para presentarse en el escenario electoral, pero yo tal vez lo proyecto un poco más allá. Un presidente en ejercicio no necesita arrancar tan temprano un proyecto de reeleccionista. De hecho, no le conviene. Ahora, en el PRM, lo que sí pudiera comenzarse a presentar desde ahora es la proyección hacia el 24, con la, no la mampara, sino con el, digamos, con el, con el, la cobertura de el apoyo a la reelección. En el PRM no hay dudas de que fuera del ejercicio que pueda hacer Guido Gómez de competir con con Luis Abinader, que pueda hacer más efectos, tendrá más efectos en una competencia entre Luis y Guido. El daño que Guido le puede hacer a la imagen del gobierno, que es la posibilidad real de obtener una votación importante a lo interno. El presidente Abinader tiene al día de hoy el liderazgo absoluto del partido y la otra parte que tiene peso en el liderazgo y político lo está apoyando con el mismo entusiasmo o más que el propio Luis. Pero, por eso yo no creo que haya un problema interno en el PRM, en cuanto a la candidatura del 24. Eso será un clavo pasado, como se dice. Pero al 28 ya se perfiere otra cosa. Si hay seguido, entra en escena con un proyecto que ya tendría ocho años de madurez, entonces hay otros candidatos, otras posibles figuras, entre las que se menciona, Carolina Mejía, que encabezó ese acto de ayer, como una posible aspirante presidencial. En ese escenario, y hay otras figuras que están ahí, desde David Collado, Wellington Arnault, Yayo Sánchez, parece que está coqueteando también con esa idea, el mismo José Ignacio Paliza. Por eso también Paliza, ¿verdad? Está bien en Washington, sí, pero pudieran ser escenarios diferentes, ¿me entiendes? Porque Carolina no estaba ahí como secretaria general del PRM. Ella estaba ahí asociando su figura a un movimiento que se llama Más Cambio. Sí. Entonces ya hay otro tipo de trabajo político. Entonces, pienso que también, no es que solamente es eso, no es que no hay reelección, sí es reelección, pero también hay un proceso, digamos, de conformación de estructuras y de proyección de estructuras de cara al 28, no solamente para ir creándolas, sino también por otro lado, para ver quién se proyecta como más abinaderista. ¿Por qué? En la medida en que tú trabajes más por mí, ¿verdad? Y creas compromisos que luego tendría yo, entonces. Que reciprocar. Que reciprocarlo de alguna forma. Entonces... Y él fideliza más. Exactamente. Es una especie de buscar la colocación. Pienso que por ahí anda también eso, ¿entiendes? Porque, repito, un presidente en ejercicio, habilitado por una reelección, ni siquiera le conviene comenzar un proceso de reeleccionistas con tanta anticipación. Sí, sí, sí. No creo que al presidente como tal sea algo que le convenga arrancar con eso ahora. Ahora, yo comparto esa visión tuya porque yo recuerdo cuando hubo que comenzar un poco temprano con eso fue en el tiempo de Hipólito porque había que provocar una modificación a la constitución. Con Danilo, eso llegó también al final, aunque Danilo modificó la constitución... Pero un año antes. Pero llegó un año antes. Yo creo que es un movimiento que ha comenzado temprano. Bueno, difícil no asociar a Carolina en su condición de secretaria general. Uno la ve ahí y uno asume, sin asumirlo, es la secretaria general del partido. Ese movimiento cuenta de alguna manera con la bendición del partido porque ella no se puede quitar el no, el título de que es la secretaria general del partido en el gobierno. Pero creo, creo que en la reelección, en la historia que uno conoce del que más sabe de eso que era el doctor Joaquín Balaguer, eso se deja correr y al final, porque la semana pasada uno de los compañeros de hoy mismo, la Super 7, hablaba sobre aspiraciones que desde ahora están montando gente que tiene aspiraciones para el 28, funcionarios del gobierno. Es verdad, hay gente que está trabajando por eso y eso quizás impida o le haga ruido a lo inmediato, que lo inmediato es lo que están en el gobierno, trabajar por la reelección del presidente Abinader, demostrado que es la principal figura que tiene un nivel importante de favorabilidad, que puede ser perfectamente candidato con posibilidades al día de hoy. Hay que ver cómo esto viene ahora con la recomposición que se puede dar en la política. Pero es claro que muy temprano, como para que este tipo de cosas se articule de manera oficial, que hayan grupos, que hayan movimientos apoyando esto, como siempre ha ocurrido temprano, eso es otra cosa, pero que el gobierno lo asuma o el partido lo asuma, igual creo eso, porque aquí es muy temprano todavía como para meterse en ese tipo de cosas. Ayer esperaba consultar a la Virgencita de la Altagracia el 21 de enero. Sí. Después que la Virgen y él conversaran el 21, entonces él decidía, no, él decidía si iba o no, acuérdate que era un instrumento del destino. Sí, sí. Y era un gran sacrificio, le imponió un sacrificio, sí. Lo voy a sacrificar nuevamente. Recuerdo un día, en uno de esos días previos, aquel de aceptar que decía, solo la vida me falta darle a este país y se la estoy dando cada día. Enrostraba eso. ¿Qué más puedo dar? ¿Qué más puedo dar? Un gran sacrificado, un gran sacrificado. Mire, hubo otra actividad. Tiene algunos aventajados por aquí.